Nos pronunciamos como organización, como familiares de víctimas, como víctimas de siniestros viales y como grupo de personas empáticas ante la causa, comprendiendo que quien está cursando una condena debe cumplirla. La única persona que tiene el poder para poder dar o no ese ok es el señor gobernador, por eso nosotras una vez más, nuevamente, solicitamos una reunión con él. Y bueno, esto además nos parece algo gravísimo, que la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe le haga llegar este tipo de pedidos al gobernador. Así que bueno, elevamos la voz, creemos que esto no puede pasar, que cuando hay justicia, bueno, pues debe respetarse. En primer caso, tenemos conocimiento de que son dos casos puntuales y que son de los pocos que existen en este país que han tenido condena firme y han ido presos luego de haber realizado un hecho de estas características, haber matado en tránsito. Y en algo además tan brutal, porque las dos causas son escalofriantes. Se me trago un poco al decirlo porque sinceramente, relatarlas es una película de terror. Entonces comprendemos que los poquitos pasos que vamos avanzando, de repente y de un plumazo puede caerse todo lo construido. Es volver a abrir la herida, es volver a sentirnos mal, es pasar nuevamente por todo lo sucedido. La verdad es que es muy cruel perder a un familiar de esta manera en un acto violento, en vía pública, es tremendo. Y cuando además hay irresponsables y que no se hace nada, es fuertísimo. Creemos que no podemos seguir retrocediendo, no solamente por nosotras, porque nosotras lamentablemente ya perdimos. Lo que queremos es construir una sociedad diferente. Estamos con disponibilidad para sentarnos a hablar con quien sea para construir de manera colectiva algo que cambie esta realidad. Esto así realmente ya no puede seguir.